¿Qué es la OMA? Bueno, la OMA nace principalmente como una solución o fundamentalmente tratar de agrupar mujeres en zona de Chacra de la Merced con problemáticas que en una primera instancia tenía que ver con la vulnerabilidad social, con la escasez económica y bueno, después vamos viendo que están atravesadas por otras situaciones como la violencia y bueno, a partir de ahí nace esto que es la OMA. Tenemos un objetivo muy claro que se basa en tres pilares fundamentales que es, nosotros queremos ayudar a otras mujeres a mejorar la calidad de vida y la de sus familias y lo hacemos a través de la contención, de la capacitación y de la producción. La idea es eso, llevar a cabo la independencia económica que es muy importante para poder elegir realmente, ¿no? Entonces, ¿dónde estar o con quién quedarse? Empecé a venir porque traje a mi nena en el jardín y vi un par de mujeres que estaban en la plaza y me uní a ellas a charlar, a conversar y después me enteré que acá daban cursos y empecé a venir a los cursos mientras mi nena estaba en la escuela. Me encanta, me encanta porque vemos que éramos muy poquitas en esa época cuando yo empecé éramos 80 mujeres, hoy somos 286 mujeres que trabajamos, enseñamos y trabajamos para nuestra propia familia, digamos. Lo que aprendimos lo ejercemos hoy en día para solventarnos nosotras mismas. Este espacio es un espacio prestado, así que tenemos como siempre bastante dificultad a la hora de desarrollar actividades acá, porque lo compartimos, entonces no tenemos la libertad de poderlo usar como lo necesitamos. Creo que con el nuevo proyecto, con el proyecto de la construcción del espacio-taller, las posibilidades y las nuevas oportunidades que va a tener la organización van a ser miles, empezando por la diversificación de los rubros. Creo que eso también, diversificar los rubros de capacitaciones y de emprendimientos, lo que hace es tener un mayor alcance para las mujeres, para una mayor cantidad de intereses. Creo que una mayor cantidad de emprendimientos es súper necesaria y creo que va a estar posibilitado por la construcción de este espacio. Y bueno, creo que con nuestra sede propia, que dentro de muy pocos años la vamos a tener, creo que ahí sí podemos tener un poco más de voz y voto, digamos, y salir adelante y un progreso muy grande para esta zona. Gracias.